Qué sonriente y todos entendemos por qué, qué final tú hoy, Luis Alfredo, qué es lo que más destacarías de Djokovic hoy, de lo que vimos contra Kasper Rudd y por qué. Gracias partner, un placer saludarlos. Bueno, realmente lo de Novak Djokovic es increíble, 36 años. Yo creo que este tiene un valor sentimental para él muy especial, porque no es fácil ver jugadores con 35 o más años llegando a finales de este tipo. Roger Federer, Ken Rosewall ganó muchos títulos también después de los 35 años, pero el hecho de haber llegado acá con algún molestar físico, la gente termina no entendiendo quizás el sacrificio que ha tenido que hacer Novak Djokovic en los últimos meses, digamos, para estar a punto y poder llegar a Roland Garros. Definitivamente la ausencia de Rafa Nadal lo disparó a él pensando, creo que aquí va a llegar el 23. Y también tiene ese significado especial, porque ha sido el torneo de Grand Slam más difícil que le ha tocado ganar, y lo ha hecho tres veces, imagínense ustedes, algo que para muchos es un sueño ganar o llegar a una final, le ha ganado el título tres veces y 23 de Grand Slam en su carrera. Coincido con eso, a los 36 años en sets corridos contra Kasper Rudd, antes contra Carlos Alcaraz, que terminó acalambrado, el joven, etc. Ahora, Luis, si hoy terminara su carrera, que no va a ser así, pero si hoy terminara tú, ¿cómo recordarías a Novak Djokovic? Bueno, Novak Djokovic llegó a una época cuando iba a ganar su primer título de Grand Slam, Federer tenía, no sé, siete, Nadal tenía cinco, y él estaba apenas incurriendo en el circuito, entrando en el circuito. La tenacidad, creo que mentalmente no existe un jugador que tenga la fortaleza mental que Novak Djokovic, porque hoy vimos un primer set, por ejemplo, que duró una hora, siete minutos, pasó de la hora, de una batalla durísima, una alta humedad, calor impresionante en la cancha, y uno decía al principio, bueno, ¿será que le va a pegar justamente la edad? Pero es que tiene una convicción tremenda, y si su carrera termina, llegara a terminar hoy, me quedo con eso, que es muy difícil mantener a lo largo de un torneo que tiene que jugar siete partidos para ganar el título, esa consistencia, esa mentalidad, y que no deje que te domine tu cuerpo, que fue lo que le pasó a Alcaraz precisamente, los nervios, la anticipación de disputar esa semifinal, el número uno en juego, al final esos calambres que vinieron no era porque no tenía la preparación física, la tenía, pero la parte emocional le traicionó, y es justamente lo que nunca le pasa a Novak Djokovic, hasta en los momentos más precarios que se ha visto en partidos, no importa la instancia que sea, levantar dos sets contra Tsitsipas fue realmente increíble hace un par de años, lo vimos enjaulado prácticamente contra, en Wimbledon también, estando dos sets abajo, levanta el partido, Daniel Medvedev, que estaba peleando el número uno del mundo, dice, es casi imposible ganarle a Novak Djokovic, porque encuentra fuerzas de donde no las tiene para vencerte, y hoy lo demostró una vez más, por eso es que creo que es el más grande definitivamente de la historia, porque sabe cambiar un momento difícil en un partido o en un campeonato, y convertirlo en una alegría y una satisfacción. Ok, ese es un muy buen tema, partner, porque obviamente con mucho respeto quiero preguntarte por tu histórica y espectacular frase de que no hay nadie, pero nadie más grande que Roger Federer, ¿qué hacemos ahora con ese enfoque, Luis Alfredo? Lo decimos, entonces, ¿qué es Djokovic ahora sí el mejor tenista de todos los tiempos? Los números indican que Djokovic es el mejor jugador de la historia, por lo que ha hecho con los Masters 1000, con lo que ha hecho con los torneos de Grand Slam, ya superando a Rafael Nadal, y bueno, ahí estará escrito, es palpable lo que viene haciendo, lo que yo piense y me pones en vivo, es realmente... Porque entiendo que también es una cuestión de gusto. Es un buen tema, pero yo tengo que admitir públicamente lo que he afirmado por tantos años públicamente, no hay nadie más grande que Novak Djokovic, hoy en día no hay nadie más grande que Novak Djokovic. Sí, 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 mira Luis, mira partner, lo que estaba viendo antes de entrar al aire, tu video con Roger Federer, aquel famoso, diciéndole que nunca nadie más grande que Roger Federer, junto a él, en la Ciudad de México, y ahora cambia esa frase... Bueno, mira, yo te estoy... ¿Sí? Y yo te estoy viendo a ti. Un gusto, hermano, qué buena televisión estamos haciendo. Yo te estoy viendo a ti. Felicidades, gracias por emocionarnos, por contagiarnos, y lo seguiremos platicando. Bueno, buen viaje de regreso a casa. Ahí están más títulos de Grand Slam, y en la categoría varonil, en la rama varonil, Novak Djokovic tiene 23, uno más que Rafael Nadal, tres más que Roger Federer. Pitzambra se quedó atrás desde hace un buen rato con esos 14, que en un momento dado parecían inalcanzables. Extraordinario trabajo, gran cobertura la de Pilar Pérez a lo largo de este Rolanga Ross. Vamos a la capital, justamente francesa con ella. Pili, gusto saludarte, fuerte abrazo. Platícanos cómo se vivió en el lugar de los hechos, pues esta jornada histórica para Nole y para el tenis. Saludos Toño, saludos a Sergio, también ha sido un día lleno de emociones. Desde las semifinales, en realidad, porque se esperaba que el duelo de hoy se diera justamente entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz antes de que se hiciera el sorteo, pero sabíamos que se iban a tener que cruzar antes porque se estaban disputando el número uno del mundo. Bueno, hoy Nole estuvo enfrente del noruego con esa autoridad y convenciéndonos de que nunca, pero jamás lo podemos dar como uno de los no candidatos a pesar de que llegara con tantas dudas en cuanto al tema físico sin la preparación que él hubiera querido a este Rolanga Ross. Bueno, era el gran slam que más se le había complicado porque solamente tenía dos títulos. Hoy suma el tercero y así ha ganado en los cuatro por lo menos tres veces. Tiene diez en Australia, tiene siete en Wimbledon, tres US Opens y ahora tres Rolanga Ross para ese gran número. El 23 llegó en el 2023, así que fue una jornada de verdad desde la mañana en la que la gente esperaba eso, ver historia. Pero enfrente también tenía un Casper Root que también llegaba con muchísimas dudas porque no había empezado bien el año porque más allá de su título en Estoril, pues antes de eso ni siquiera había podido sumar dos victorias consecutivas en los torneos que había jugado previo, ¿no? Así que definitivamente durante las jornadas en este Rolanga Ross fue creciendo en confianza, fue demostrando un gran tenis. Lo hizo frente a Rune, frente a Zverev y bueno, hoy contra Djokovic se presentó por lo menos. No fue como la final pasada contra Rafa, pero la verdad es que finalmente terminó cayendo y bueno, contra el ahora máximo ganador. Descríbenos un poco del ambiente Pili, la gente, cómo fue viviendo justamente este encuentro conforme se fue acercando. Ese número 23 que se veía más y más factible, cómo es que pues se vivió justamente desde la parte de quienes estaban ahí presentes, desde los aficionados. Bueno, pues al principio obviamente todos un poco sorprendidos por ese 4 a 1 en contra que ya tenía en el primer set, como ustedes bien lo relataban hace un momento y decían, pero ¿cómo? Yo decía tranquilos, no se sorprendan los dos títulos que ganó aquí previamente contra Murray en el 2016 y contra Tsitsipas en el 2021, arrancó perdiendo contra Murray el primer set y contra el griego dos sets y los remontó. Así que yo decía tranquilos, esto va a seguir. Después, bueno, evidentemente también mucha de la gente se volcó al lado de Kasper porque querían que se alargara este partido, porque querían ver más tiempo de tenis, pero definitivamente el favorito fue desde el inicio de la jornada y te diré para muchos desde el inicio del torneo, a pesar de que Carlitos de alguna manera levantaba pues un poco más los ánimos para la gente por su juventud, por su sonrisa, siempre Nova que estuvo en el día a día de los favoritos y bueno, hoy me parece que la balanza estaba bastante inclinada. Imposible no mencionar en un análisis de Roland Garros el nombre de Rafael Nadal, ¿no? Que bueno, pues sabemos cómo se siente y cómo se desempeña normalmente jugando en París. Con relación a cómo la gente se ha entregado en años previos a Rafa, Nadal, Pili, ¿cómo viste eso en comparación a cómo se entregaron en esta ocasión a Nole? Sabiendo que se estaba viviendo algo histórico y bueno, que en esta ocasión el español no estuvo presente. A ver, yo decía en el inicio de esta jornada que Novak sabemos lo que le importa a la afición, sabemos cómo le afecta cuando lo abuchean, ha sucedido no solo en esta edición, en varias, el público parisino es muy exquisito y no te voy a decir que estuvo al nivel honestamente porque lo que vivimos por lo menos el año pasado cuando Rafa levantó su decimocuarto Roland Garros fue una locura, o sea, la Philippe Chatrier temblaba de la gente emocionada. Hoy evidentemente se lleva las palmas, es un momento muy emotivo, dejó de ser el perseguidor para ahora ser el perseguido porque toda su carrera ha venido atrás, ¿no? De Roger, de Rafa, intentando hacerse de eso para él solo. Hoy él solo puede presumir de ser el ganador en absoluto de Grand Slams. Así que, bueno, no fue igual, pero definitivamente muy especial, por supuesto. ¡Gracias!